bienvenidos a mi canal vamos a hablar sobre lo que dijo juan en la rueda de prensa sobre chiquis rivera cuando hablaron por teléfono dijo que a él es al que le debería de haber insultado pero que no fue así que a la que insultó fue a su esposa brenda y a su hija sobre entonces que dijo no quiero decir el nombre de la persona que insultó a mi hija llamándola una bitch pero después de cinco segundos no lo puedo contener y dijo fue chiquis chiquis le alzó la voz aprenda a mi esposa prenda y le dijo a mi hija yo no sé por qué le dijo le faltó el respeto así si mi hija no se mete con nadie y después agregó agregó diciendo que su hija nos tiene ni social medias ni nada eso cuál es una mentira porque en su en sus blogs que hace él a cada rato la enseña tal vez no sea de ella pero si la enseña en las redes sociales verdad y pues por lo tanto eso a ver eso fue lo que dijo pero en esta rueda de con de conferencia que hizo se contradijo hasta no poder más ya el señor ya no haya ni por dónde salirse de yo pienso verdad esto es mi humilde opinión después de que también se le haya preguntado que si es cierto que los amenazó dijo que cuando habló por teléfono con chiquis que el mismo le dijo te doy permiso de que grabes esta conversación dijo y si es que la grabaron con esa grabación puede humildar que nunca se le hizo ninguna amenaza pero si fue una amenaza que la lleven a la policía dice porque para que nos pongan una versión en order a mi familia dice yo no tengo por qué amenazar a nadie si se va a hacer algo se va a hacer no amenazar porque luego luego sé que lo van a subir a las redes sociales dice y así fue como pasó dijo pero después de esta rueda de prensa que hice ya yo ya no voy a hablar sobre nada supuestamente a ver si es cierto a ver si es cierto ustedes qué piensan déjenme saber comenten suscríbanse y pónganle like a este vídeo